Cultura Real Cultura Real Es cuando el cielo llena un lugar Ven a habitar, ven a habitar Haz que mi vida sea un altar Somos la generación de amor La que busca su favor El cielo irrumpiendo aquí y en mí Clama mi alma por un despertar Que comienza a adorar Tu trono gobernando aquí, aquí Cultura real, cultura real Es cuando el cielo llena un lugar Ven a habitar, ven a habitar Haz que mi vida sea un altar Cultura real, cultura real Es cuando el cielo llena un lugar Ven a habitar, ven a habitar Haz que mi vida sea un altar Somos la generación de amor La que busca su favor El cielo irrumpiendo aquí y en mí Clama mi alma por un despertar Que comienza a adorar Tu trono gobernando aquí, aquí Cultura real, cultura real Es cuando el cielo llena un lugar Ven a habitar, ven a habitar Haz que mi vida sea un altar Cultura real, cultura real Es cuando el cielo llena un lugar Es cuando el cielo llena un lugar Ven a habitar, ven a habitar Haz que mi vida sea un altar No me cansaré de adorar No me cansaré de proclamar Quiero que mi vida sea un altar Quiero que mi vida sea un altar Quiero que mi vida sea un altar Cultura real, cultura real Cultura real, ven a habitar Cultura real, cultura real Es cuando el cielo llena un lugar Ven a habitar, ven a habitar Haz que mi vida sea un altar Cultura real, cultura real Es cuando el cielo llena un lugar Ven a habitar, ven a habitar Ven a habitar Haz que mi vida sea un altar